Con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana, dos camiones de bomberos fueron enviados hacia Nandazmo, Masaya, en donde será inaugurada próximamente una estación. El desplazamiento de dos camiones de bomberos hacia el municipio de Nandazmo, Masaya, con esta finalidad de seguir acercando la respuesta oportuna a la familia nicaragüense y de otras nacionalidades que convergen y nos visitan en nuestro país. Estamos hablando de la Estación de Bomberos Unidos número 172. La Estación de Bomberos estará ubicada en el reparto José Alberto Matus, probablemente costado norte de la delegación del MINEP, o Ministerio de Educación de este municipio. Llevará el nombre de los compañeros hermanos Carlos José y Fanora Alejandro Mayrena Galán. Una estación de bomberos con un camión de bomberos con la capacidad de 500 galones de agua, un camión cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua, estamos hablando de 2.500 galones de agua sur la rueda. 11 fuerzas, dentro de esas fuerzas van incluyendo compañeras mujeres con la misma capacidad de entrenamiento que recibieron en la academia, comandante guerrillero Álvaro Drey Méndez. Con las diferentes capacitaciones y temáticas recibidas desde la prevención de incendios, extinción de incendios, rescate de personas atrapadas en automóviles, todo lo que tenga que ver con la atención y respuesta primaria ante este incidente con materiales peligrosos. Claro que sí, el componente de Bomberos Unidos continuamente se sigue fortaleciendo y tecnificando, lógicamente de igual manera como los países vecinos, ¿no? De manera que homologuemos. Hemos tenido diferentes escenarios y simulacros regionales y municipales y departamentales. En Bomberos Unidos tenemos las diferentes especialidades, especialidades de aeropuertos, ¿verdad? Todo lo que es la parte aeronáutica, especialidades de busca y rescate como la UBR y la especialidad canina, donde también hay instructores y compañeros que manejan los diferentes equipos y herramientas como el TPL, como detectar sonido, habla y escucha, todo lo que tenga que ver relacionado a la especialidad específicamente de acuerdo a las diferentes unidades. Para Noticias 12, Gloria Campos.